Vamos a dar primero una demostración de cuáles son las herramientas Dremel, que Dremel cada año están lanzando más herramientas más profesionales y adaptadas al modding. El hecho está en que las nuevas publicidades salen ya en los Dremel trabajando en mod y que están investigando precisamente herramientas ya y perfiles para trabajar mejor en pequeños componentes en modding. Ya veréis los soldadores y os voy a contar también dos lanzamientos que hay en septiembre que no han podido llegar justo para la presentación, pero estuve trabajando con uno de ellos y es alucinante. Pero bueno, vamos a trabajar con ellos, vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellas y vamos a hacer un poco también prácticas en metraguilato y en madera, aunque también trabajan en metal. De hecho, uno de vosotros nos ha traído una pieza de metal e incorporaremos un botón en ello y tal, y bueno, lo que nos habéis pedido también. Pero que vais a ver las diferentes herramientas que hay, las diferentes utilidades y qué diferencias hay entre ellas. Si necesitáis algo, que veáis algo o lo que sea, pues me lo decís y si acaso se acerca la cámara y lo vemos entre todos. Luego, al final, podréis todos probar el material, podréis probar las herramientas, los distintos accesorios en metraguilato y en madera, ¿de acuerdo? Eso es un banco de trabajo, primero hacemos una pequeña demostración y luego participáis todos. Yo soy Truida y luego va a estar Alex Goofy también ayudándome, ¿vale? Que él también es una máquina. Bueno, en principio todo el mundo conoce lo que es la Dremel, ¿sí? La Dremel podríamos decir que es una máquina de toda la vida, que simplemente tiene diferentes tipos de voltaje para más potencia y nada, que simplemente con la calibración. Esta es la Dremel típica, la más clásica, de las más económicas, es la Dremel 300, ¿vale? Sí, a ver, para un modder, genial. Yo, precisamente, cuando empecé con mi primer mod, el León de Peugeot, que corté todo metraguilato, lo doblé, lo perfilé y tal, fue con una 300. Fui, compré una 300 y me fue genial. Y os voy a decir la verdad, solo para que veáis la hostia de Dremel. Se me estropeó, no sé qué coño le pasó, se estropeó. Y dije, hostia, tengo la garantía, tengo el ticket, ya que has pagado una buena marca, voy a ver. Y, de hecho, al cabo de tres días, tenía en casa la máquina nueva, nueva totalmente, ¿no? Bueno, y luego, acabo que he ido con el centro de Dremel y tal, sé que es de Bosch, pertenece a Bosch, por lo tanto, es calidad, ¿no? Estamos comprando... Hola. Hola. ¿No? ¿Sí? ¿Ahora sí? Él es Alex, que nos comentaba, el crack. ¿Te oye? Supongo, ¿sí? Aunque no sea móvil. Vale. Vale. Si miramos la 300, como cualquier Dremel que nos viene, nos viene normalmente en una caja tipo básica, un maletín básico, y dentro de él nos vienen pocos accesorios. Nos viene, tiene rejillas para algunos accesorios, ¿vale? Como son para perfilar, para cortar y poco más. Luego tenéis accesorios, maletines de accesorios con 200, 300, 100 accesorios o maletines pequeños, ¿vale? Ahora más o menos hablamos cómo sirve cada accesorio, para qué sirve, para qué tipo de material y cómo se utiliza. A ver si me voy a poner el agua también. Estoy... Vale. Lo que os comentaba, la Dremel 300 es suficiente. Que queréis gastaros un poco más y queréis mejorar más y queréis más perfección y queréis más potencia, vamos a la 400. Es exactamente igual que la 300. Diferencias básicas. Esta llega hasta 18.000 revoluciones y esta llega a 33.000. Comparad el ruido, ¿vale? Solo para que veáis la frecuencia de rapidez. ¿Vale? ¿Sí? Y luego fijaros que al ser así manual, no es tan preciso a la hora de trabajar. Y pensar que Dremel prefiere ter precisión. Esta en cambio, no sé si lo veis, tiene una pantalla digital, ¿vale? Simplemente se enciende y aparte de ahí podéis controlar las revoluciones. Podéis darle más. Esto sería lo que nos da la 300 y tiene casi el doble. Creo que incluso lo oís en la... se oye bien, ¿verdad? Puedes trabajar así, lo fácil es que es súper manejable, ¿de acuerdo? Y los accesorios son los mismos uno para otro. De los accesorios os quiero hablar, pero primero antes os quiero hablar de la boquilla de entrada, ¿no? Normalmente, la Dremel viene con esta así, que cada vez que tienes que cambiar de accesorio... Perdonad la expresión, pero es un poco un coñazo, ¿vale? Tienes que coger la herramienta y apretar, desaflojar ahí. Porque si no aprietas bien, luego no se acoplan bien los accesorios. Por ejemplo, cogemos uno de perfilar, se pone en el mandril, se aprieta con la mano y luego se aprieta con la herramienta. Realmente es una pérdida de tiempo un poco, ¿vale? Dremel está trabajando con eso. De hecho, hemos metido bastante caña ahí y está trabajando en eso. ¿Qué han hecho? Han hecho dos cosas. Uno, han metido ese tipo de mandril. Fijaros en el mandril. Se abre con la mano y actúa igual que una de brocas. No sé si lo podéis ver. ¿Vale? Se abre con la mano y se cierra. Y realmente se aprieta mucho. De hecho, lo bueno que tiene es que podemos acoplar brocas muy pequeñas, que son distintas. Y simplemente con un simple gesto se aprieta rápido. No necesitas ningún tipo de llave, parar, coger la llave y aflojar, meterla y volver a apretar. Simplemente con el dedo, ¿vale? Pero aún quieren ir más rápido y están cambiando todos los accesorios. Hasta ahora cada accesorio era la parte de accesorio y su varilla para cogerla, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para no poder hacer demasiado caro el producto, intentar ajustar el precio, intentar mantener los componentes, lo que hacen es un tamaño justo, quizás de arriba, ¿vale? Para luego doblar el metal. Si lo que podemos aprovechar, o sea, hasta ahora, por ejemplo, cada accesorio funciona así, ¿vale? El cambio, ¿de acuerdo? Fácil, ¿no? Pues ahora lo que han hecho es el speed click. Os lo enseño ahora mismo. Tenía el accesorio. Vale, mira ahora. Fácil como esto. Vale. Se acopla simplemente esto. ¿De acuerdo? Además. Y ahora todos los accesorios ya empiezan a estar casi todos, por no decir todos, así. ¿Qué ganamos? Fijaros el tamaño en que estábamos trabajando antes. Tengo brocas de corte, todos los tamaños son así. ¿Vale? Y ahora por el mismo precio tienes así. ¿Qué ganas? Se gasta, tarda muchísimo más en gastarse, es el dólar de material, es un diámetro mucho más grande, porque también tienes más espacio de trabajo y apuras mucho mejor. En cambio, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? Simplemente. Bueno, hola. Estoy aquí para ayudar a Joan porque no puede más el pobre solo. Además, lo interesante de esto es que cuando vosotros estáis trabajando con una Dremel o con cualquier disco de corte, se puede romper, se puede dañar o se puede gastar. Entonces, cuando lo cambiáis es muy incómodo tener que estar desatornillando todo, con una mano sujetar una broca que no podéis sujetar y con la otra utilizando un destornillador. Mientras que con este tipo de clip, una vez que él lo ponga, bueno, usa esa misma, la cual es intercambiable para todos los accesorios, simplemente tira hacia abajo cuando la coloca y gira. Esta queda fijada de manera que cuando rota no puede escapar al tornillo, ya que con el tornillo tenías el problema de que a la velocidad y dependiendo de la fuerza que utilizases, el tornillo se podía desatornillar y la broca podía salir disparada si utilizáis otra herramienta. Estas brocas son muy peligrosas, ¿vale? Cuando están girando, pueden salir en cualquier edición y cortaros. De manera que con este sistema quedan atrapadas y no pueden escapar a la rotación y podéis cambiarlas con mucha sencillez. Quedan muy bien fijadas y podéis cortar con toda tranquilidad, ¿vale? Y eso mismo, como dice Alex, con lo mismo, mismo precio y doble de tamaño, más tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aprovechamos toda la parte de metal que es sujeta a la máquina, ¿de acuerdo? Bueno, en principio esto sería la diferencia básica entre 300 y 400. En precio, bueno, sí que es verdad que una es más barata que la otra, la 300 es más barata que la 400. Se dispara un poco más la 400, pero pensar también que la 400 viene con kit de accesorios, viene con un par de kit de accesorios, por lo tanto luego te sale más económico, ¿vale? Dejadme solo que os diga para los más freaks de todos, esos que tenéis un espacio donde trabajar, un taller o una mesa y donde podéis trabajar. Dremel lanza en septiembre, pude estar trabajando en él a Madrid y es la hostia, una nueva Dremel que tenía que haber llegado para la presentación esta y no ha podido llegar y es una nueva Dremel tres veces más potente que la 400, es tan potente, pesa tanto, que no se puede hacer así, ¿vale? Y lo que han hecho ha sido un bloque de Dremel trabajando, un motorazo de la re hostia con todo el permiso de la expresión y simplemente va en el suelo, va acoplada con un pedal y tú con el pie graduas la intensidad que quieres trabajar, te puedes sentar tranquilamente, con el pie trabajas y tiene todo un brazo que trabajas, transmite toda la fuerza al brazo, han intentado hacerlo con piezas de tetanio, de tal manera que no pierde nada fuerza y puedes trabajar sin problema y es, repito, la re hostia. También es verdad que es muy cara, ya os habéis visto que será más de 270 euros, está de 270 y 290 euros, pero claro, estamos hablando de una máquina que es para estar fija en un taller, o sea, entiendo que la mayoría no tenemos ese espacio, ese taller o ese rincón con la mesa y poder cortar lo que haremos hoy un poco aquí, pero los que lo podáis tener, ya lo veréis, y de hecho se lanza en septiembre y la queríamos presentar aquí y no ha podido ser por tema de transporte, pero bueno, no hay problema, tenemos los 300 y los 400 y luego también vamos a enseñaros pequeñas maravillas que ha ido sacando Dremel. Si, como quieras, ¿sí? Vale, hacemos una cosa, ya que hemos presentado 300 y 400, estamos hablando con el compañero, que hacemos es, vamos a hacer una pequeña demostración como cortan, como trabajan, como graban, ¿vale? La idea es que mientras Joan va haciendo la demostración, yo os voy comentando un poco lo que va a trabajar, si va a empezar con la herramienta de corte, por ejemplo, de la 400 digital, podéis cortar cualquier superficie, ¿vale? En especial la 400 tiene la ventaja de poder escoger la velocidad con la que rota el disco, esto es importante porque dependiendo del material, si trabajas con metraquilato a una velocidad que no la puedes controlar, tienes el problema de que se te va, en realidad no lo estás cortando, sino que se va derritiendo a la velocidad a la que acercas la... Esto lo veremos con el metraquilato, se verá perfectamente. La velocidad del disco, ¿vale? Es importante, yo por ejemplo acabo de utilizar una radial simple y veréis que han quedado aquí, pues unos, me ha quedado este problema que suele pasar cuando el disco tiene una velocidad fija y no podéis variarla, ¿vale? Además queda, se pega instantáneamente al resto del material ya que es plástico y se funde. O sea, lo malo del metraquilato es que si trabajamos con mucha rapidez, en vez de cortar lo que estamos haciendo es quemando, pasa tan rápido la radial o pasa tan rápido el disco que lo que está haciendo es quemar, ¿vale? ¿Qué nos implica eso? Dos cosas, primero, los acabados son malísimos, no es lo mismo tener un buen acabado, fijaros el buen acabado de aquí y en cambio el malo de aquí, ¿verdad? Y luego, aparte del acabado, luego hablamos de la iluminación. No sé si lo habéis visto, por ejemplo, el cartel de Dremel que está ahí puesto transparente, grabado, ¿vale? Está grabado con una Dremel estática. Si grabas un metraquilato transparente, si lo grabas y luego lo iluminas por debajo o por donde quieras, lo bueno del metraquilato es que conduce la luz, conduce la luz hasta un punto en que la luz se dispersa, que son los bordes y el grabado. Si tenemos un borde como este que está quemado, ahí no se dispersa la luz, no lo podemos ver. O sea, tenéis que ver que en el tema del modding siempre la iluminación y el metraquilato trabajáis, es un material muy bueno porque la luz puede atravesarla en la dirección, bueno, en el caso de este mismo bloque, ¿vale? Esperad que lo coloque. Perdón. Aquí podéis ver, ¿vale? La luz en un caso normal puede atravesar este bloque de metraquilato en esta dirección, de manera que podéis ver a través de él y es transparente o translúcido, dependiendo si lo rayáis o no. Y si lo hacéis en esta dirección, la luz quedará atrapada dentro del material hasta que encuentre una superficie diferente. En el caso de que realicéis un corte, si el corte es limpio o angular, cambiará el índice de luz, el índice de refracción y veréis más o menos brillos como lo que os está diciendo ahí del cartel de Dremel que está justo ahí, si os queréis lo veis seguro que lo habéis visto. Entonces, él con los cortes es muy importante porque además lo que os decía, si la velocidad de giro es muy rápida, tenéis otro problema, es que al calentar todo el material no estáis cortando el ancho del disco, sino que estáis cortando el ancho del calor que está generando el disco, que será bastante más. Entonces, no os queda nunca una línea recta, siempre os va a quedar unos pequeños bultos, unos pequeños círculos que irán avanzando sobre el material, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar la demostración. Perfecto. Recordad que la 400 es digital, pero también queda grabada. No es como muchas máquinas que al igual estás trabajando a tope, paras, vuelves a trabajar y tienes que meterle toda la caña. No, no, simplemente se guarda. Antes estábamos trabajando al tope y sigue al tope, ¿vale? Por lo tanto, es importante poner primero la velocidad que debemos trabajar. Os voy a hacer una demostración a lo mínimo, vais a ver que realmente vas lento, pero se trabaja cómodamente. Lo bueno de la Dremel, luego la cogéis, que aparte de que es cómoda trabajar, o sea, no pesa. Esta lleva cable, pero también hay versiones sin cable, aunque no os la recomiendo porque también es menos potente, ¿vale? Pero bueno, si para pequeñas cosas que también os puede ir bien, ¿vale? Bueno, como estamos realmente, estamos bastante, somos gente bastante asequible para hacer el taller más participativo, cuando terminemos de explicar todo lo que está haciendo y que podéis verlo, le veis que vengáis, podéis probar todo y decir, bueno, cómo funciona esto, cómo lo puedo utilizar, etc. Bueno, ahora veis que está haciendo un corte en curva sobre el metacrilato. La velocidad que él lleva está cortando literalmente el metacrilato, no está produciendo la quemadura esa que hablaba antes. También podéis ver que está haciendo un corte en curva, que en general es muy complicado hacerlo con cualquier herramienta de mayor tamaño, ya que dependiendo del tamaño del disco podréis o no realizar un corte en curva. Bueno, obviamente tenéis que pensar también que lo está haciendo en 6 segundos y no va a ser el mismo trabajo que si tenéis tiempo para poder marcar la línea, la curva, etc. Voy a probaros un poquito más solo de velocidad, solo para que veáis. A esta velocidad aún podríamos estar trabajando. Se me oye bien así con la máquina y el micro, ¿sí? A esta velocidad aún podéis estar trabajando, pero fijaros que se me perfilan ya pequeños... ¿Veis aquí al final? Vale, esto precisamente no es nada más de lo quemado, así que nos queda pegado alrededor y hace que el metacrilato se abra más, que estás cortando más, porque estás cortando con el calor y no estás trabajando con tanta precisión. Igual también pensar que cuando hacéis esto siempre es inevitable que el material sufra un poco de calor y siempre os va a quedar una pequeña rebaba. Si no habéis hecho el corte a demasiada velocidad, luego simplemente con la mano, cuando se seca haciendo una leve presión, cortará por el punto en el que realmente habéis hecho el corte y el sobrante caerá dejando un corte limpio. Sería poca y ahora sí, por ejemplo, vamos probar. Fijaros que sí que es mucho más cómodo, pero realmente fijaros en lo que aparece detrás de la dremel. ¿Lo estáis viendo? Y no sé si desde ahí os llega, pero lo que realmente está pasando es que se está quemando, ¿vale? Incluso el olor se aprecia de la mesa. Bueno, espero en este caso que se quede pegado también al plástico de la mesa porque no lo estamos haciendo en una superficie adecuada, ya que esto también se puede quedar pegado. Unos pequeños detalles, pero fijaros que aún no se ha cortado del todo, ¿vale? En algunos sitios sí que hemos llegado y fijaros, no sé si veis cómo se ve a través del... Exacto, a través del mismo metraquilato. El mismo calor de tanta velocidad hace que incluso el disco se esté deshaciendo y las partículas del disco queden pegadas e incrustadas en el metraquilato. Eso sí os pasa, ahora os enseñaremos cómo perfilar un poco el metraquilato y cómo para quitarlo un poco que os quede mejor, digamos. Podríamos seguir también de la misma forma, de la misma cara que lo estábamos haciendo, pero para no dañar mucho la mesa ya que nos la han dejado y nos pide bien un banco de trabajo, voy a hacer este lado. Luego, posteriormente, después de cada corte que realicéis podéis utilizarla, tenéis un montón de accesorios, tanto para perfilar el corte que quede perfecto, luego tanto para pulirlo y que quede el brillo, que si no pulieses el final de los cantos del metraquilato no existiría el brillo de... del dictario, por ejemplo, aquel de la refracción. También tenéis aquí en el modo este de la izquierda de Galileo, hay un grabado, íntegro hecho a mano, con el accesorio del latiguillo, para que veáis también que simplemente la refracción de la luz en vertical, pues produce un mensaje en el aire, luego podéis pasar y verlo. Esto sería el típico caso de cuando te pasas, es decir, demasiadas revoluciones, se nos quema el metraquilato. ¿Lo veis? Se nos queda un corte feo, cogemos una herramienta de pulir, hay diferentes accesorios para pulir, ¿vale? Estas, por ejemplo, desgastan mucho, sería para rebajar. Estas que tienen un tacto más agradable incluso a la mano, al tacto, desgastan poco, pues nos van perfectos para pulir el asimetraquilato. ¿Veis que rápido cambio el accesorio? Bueno, sí. Vamos a limpiar este borde. Ya las piezas más fuertes las quitamos así con la mano. Cuando estén secas siempre pensar que al quemarlas queman. Hemos echado un rato y ese momento ha sido genial para fijaros cómo vamos quitando la porquería que nos ha quedado del quemar, del metraquilato. Al crear calor también lo que hacemos con el corte es que como más calor hay, más profundidad nos corta. Y aquí nos ha pasado que ha habido más calor en este punto y ha entrado más, por lo tanto tenemos que rebajar todo para quitarlo. No sé si podéis apreciar en la imagen que está. Vale, perfecto. Ahora podéis ver cómo esta curva ha quedado perfecta. Fijaros, si no, tal como la cortamos, como nos queda. Y aunque le quitemos los accesorios, digamos, el quemado del metraquilato, fijaros la diferencia de hacerlo pulido a no. Simplemente hemos hecho un corte. Pero es importante poder trabajar en la precisión de decir, vamos a trabajar en pocas revoluciones y a cortarlo pues tardas un poco más, pero luego no tienes que perfilar, no tienes que, por lo tanto ganas tiempo. Además cuando estés integrando algún componente o algo en un lugar, la mayoría de las veces os faltará, sobre todo tendréis que trabajar un pelín más a un límite. Es decir, me sobra un milímetro. Cuando te sobra un milímetro lo mejor es que ya hagas el pulido y lo vayas dando poco a poco, de manera que puedas acabarlo. Hemos hecho un poco de corte y un poco de perfilación, pero vamos a hacer también un poco de grabado. Para grabar siempre os aconsejo que primero saquéis la protección del metraquilato. Así como para cortar, no os lo aconsejo por la simple razón de que estás protegiendo el metraquilato. El metraquilato es un material muy sensible y que se raya fácilmente. Por lo tanto, si vais a cortar solo, pues intentad quitar la protección del plástico. No, tranquilo, aquí mismo, ¿te parece? También deciros que de metraquilato hay dos tipos. Hay un tipo de metraquilato que está hecho por un prensado y al cortarlo nos hace mucho más esto de los quemados. Y hay otro que es el laminado, que no nos produce esto. Siempre que podáis pedir metraquilato laminado. Será un poquito más caro y al igual en tiendas no lo tienen porque es un pelín más caro, pero que os lo pidan y en cualquier ferretería lo podéis pedir bien, ¿eh? Si no podéis contactar con cualquier empresa de plásticos general en España, que tenemos además tres o cuatro empresas de plásticos muy buenas, os podemos conseguir cualquier metraquilato de cualquier color y las propias fundiciones de colores que ya van en el metraquilato. Ya que ya, como sabréis, el metraquilato no es difícil, es casi imposible de pintar, entonces lo mejor es que él lleve el color implícito. Si podéis añadirle vinilos, con lo que sí le daríais un color. Es lo que le dábamos de la luz. Si pusierais un vinilo solo en un lado y los bordes estuviesen biselados, se vería como si toda la pieza fuese del color. Bueno, vamos a terminar. De eso ya vamos a rayar el típico mensaje o el dibujo, el cual para hacerlo vosotros es muy sencillo. En realidad tenéis una serie de brocas de punta, como las que están aquí, ¿vale? Con las cuales simplemente os ponéis debajo del metraquilato para comenzar, sobre todo las primeras veces, la plantilla de lo que queréis dibujar y simplemente estando sobre ella, podéis ir marcando las líneas como si estuvieseis dibujando encima del papel, con lo que simplemente con el pulso para poder seguir una línea, podéis hacer cualquier tipo de dibujo sobre el metraquilato. Luego iluminarlo y tendréis una luz. No hemos traído nada para grabar, pero fijaros que podéis poner una cosa, cualquier cosa, debajo del metraquilato y ahí seguir y no equivocaros, ¿vale? ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a hacer a mano avanzada, ¿te parece? Van a ver como tiemblo. Digo, yo no acostumbro a rayar metraquilato y yo he rayado todo el lateral de esa caja simplemente poniéndome el mensaje impreso, siguiendo las líneas, ya que han tenido un muy buen acabado. Tampoco he tenido mucho tiempo, ¿eh? De decirlo. Me siento simplemente para poderme apoyar mejor y cada uno también está acostumbrado a trabajar como sea. Hay diferentes tipos de grabados, ¿vale? Y cada fresa nos da un tipo de grabado muy distinto. Os voy a enseñar, de hecho vamos a hacer diferentes tipos, solo va a hacer algo sencillo, pero simplemente para que veáis. Siempre que hagáis grabados, hacerlo con pocas revoluciones. La idea de trabajar con pocas revoluciones es que si trabajáis demasiado fuerte y no tenéis un pulso muy, muy bueno, puede producirse que se os pare el trazo y al pararse el trazo os unirís dentro del metraquilato y tendréis diferentes profundidades, cosa que es mejor lograr con las diferentes brocas. Tenéis, o sea, las puntas diferentes, vamos, podéis trabajar en diferentes profundidades, una línea recta, un relleno, una definición concreta, una profundidad. Ahí veis cómo va trabajando, en realidad cuando quite la rebaba queda el efecto del rayado en el metraquilato, ¿no? Lo que decíamos antes de la luz, que incide de diferentes maneras, o sea, va recorriendo una superficie y cuando encuentra una diferencia de superficie la luz allí intenta escapar y por lo tanto brilla. Bueno, aparte porque queda con esta tonalidad más oscura del metraquilato, de manera que la luz se refleja ahí. También a la hora de trabajar, yo si estoy más tiempo en un trozo de metraquilato, evidentemente ahí se va hundiendo. Si estoy menos, se hunde mucho menos, por lo que con eso también podemos jugar. También podemos dar diferentes tipos de tonalidades de luz, depende lo mucho que grabamos la grabación, ¿vale? Si grabamos mucho más, penetramos más tiempo, penetramos más densidad en el metraquilato y hay más luz que se refleja. Si a veces queremos hacer, lo que quiero decir es que se pueden hacer difuminaciones de luz. Si grabamos más una parte más honda que otra, en esa parte va a haber más luz, más iluminación que no en la otra, ¿sí? Un truco que podéis hacer, que también es curioso, es que como la luz recorre el metraquilato en una dirección, si ponéis dos o tres capas de metraquilato con diferente iluminación, cada una de ellas, conseguiréis dibujos con diferentes colores y mirándolo de frente aparecerá un único dibujo que tiene luz que no existe. Lo bueno es que no se ven los puntos de luz, los spots o los leds y tendréis varios colores. Si aquí, por ejemplo, él realizase un campus, en otra placa fina realizase el party y la pusiese una detrás de otra y en el lateral iluminase una de rojo y otra de azul con unos leds, por ejemplo, tendrías el campus en rojo y el party en verde y, sin embargo, desde una vista frontal, solo tendríais una única plancha que haría este efecto de varias luminosidades y puedes hacer incluso un degradado con ellas. Exacto, esto es lo mejor de poder trabajar en el metraquilato, que ves iluminaciones sin ver ningún tipo de cable, ves transparencias y de golpe ves una iluminación y el efecto visual es mucho más atractivo. Y cuando ves un moto transparente, de golpe ves la luz en el medio sin ningún tipo de cable, eso le da mucho mejor. Fijaros que de puntas para grabar hay muchísimas fresas, de hecho, no sé si tengo más, pero aquí hay tres fresas, aquí hay otra igual, pero hay muchísimas puntas de grabar. Y aquí hemos traído una, digamos, mediana y una muy fina, de hecho, extremadamente fina. Esta, tuve un compañero en una campus de Reus, en el que grabó toda su plancha de metal con esta punta fina. Parecía casi, casi hecho con lápiz de mina y el efecto era brutal, pero brutal. Porque ya la había grabado en metal todo un dibujo de manga, y de hecho está en la web de la campus de Reus, de la Lampard y Reus, y al ser una punta tan tan extremadamente pequeña, no sé si lo veis, pero es una barbaridad de pequeña, puedes llegar a hacer sombras y perfilar muchísimo más, ¿vale? Nosotros, bueno, los que estuvisteis en campus el año pasado, había un compañero nuestro que realizó en metal, como dice él, es un efecto también muy sencillo, para los que tengáis una caja que utilicéis que sea sencilla, típica caja negra metalizada, es muy buena este tipo de puntas para trabajar un rayado sobre una caja negra, porque al rayar la parte negra, nos queda un metalizado detrás, ¿vale? Muy bonito. Entonces podéis realizar, yo tengo un compañero que ha realizado el cómic de 300 en la caja, se directamente ha puesto, ha ido calcando las diferentes páginas, luego la ha ido rayando, y el efecto es increíble, porque claro, tú ves el brillo de lo que he rayado, y sin embargo el resto es opaco, es el efecto contrario a esto, casualmente. Habéis visto como grabado, no sé si podéis ver, pero lo que es el diámetro de un grabado, y el diámetro de otro grabado es menos de la mitad, ¿vale? Con esto nos podemos, incluso en metal o en madera, luego si acaso hacemos un poco, veréis como podemos hacer un grabado, y luego como en el mismo grabado hacemos como si fuera una sombra, y claro, hacer en sombra, en grabados sombras, es la leche, ¿vale? No sé si se puede apreciar, no sé si lo apreciáis mucho. Luego, cuando terminemos, os pasáis y probáis todas las puntas, para que veáis como se deslizan, como podéis grabar en todos los materiales, específicamente en modding, pues utilizamos metacrilato y metal sobre todo, pero podéis quemar o trabajar la madera también, pero vamos, la idea es que luego os paséis y probáis todo, este es ahí, como en el momento os explicará. Aquí tenemos otro tipo de punta, que más que para grabar, sí que es para grabar, pero sirve para poder agujerear bien, o incluso para hacer grabados drásticos y bastante abultosos. ¿Qué decir abultados? Fijaros que incluso puedo grabar así a ser punta, puedo aprovechar la punta y hacer un grabado muy fino. Esta broca, si la utilizáis en vertical, con una posición vertical y la hundís con bastante profundidad, y conseguís trabajar recto, lo mejor sería tener la broca fija y moverla a otra superficie, conseguís un corte en triángulo que os genera tres efectos de luz, los puntos de la punta de corte, los laterales, y sin embargo, los laterales del corte, de la geometría que os queda, tendrán un brillo diferente, tendréis tres tonalidades de brillo en un solo corte, pero tendréis que hundir bastante y realizar un corte recto. Por ejemplo, ahí está hundiendo más la punta. También podéis utilizar este tipo de brocas para poner leds en una posición compleja, o que tengan una iluminación lateral para que queráis iluminar algún componente específico. Lo que os decía él de la 400, de que tiene un sistema de agarre en el cual tú simplemente con la mano iba cerrando, tipo los taladros que tenéis en casa, lo que tiene bueno es que los que habéis trabajado con este tipo de herramientas, sabéis que hay como seis grosores diferentes, un montón de accesorios que podéis utilizar, y cuando tenías que utilizar un accesorio fino y luego uno gordo tenías que cambiar la cabeza, lo que era bastante molesto, aparte de que si perdías una cabeza tenías un problema enorme, y luego se te podían doblar, romper o no te llegaban a pillar una con otra la cabeza. Con esto simplemente vas cerrando y cualquier de los accesorios los puedes utilizar. Aquí incluso podríamos hacer agujeros en forma de piramidal también, que luego también en la iluminación también nos ayuda muchísimo. Podríamos tener el efecto S de más luz y menos luz desde un mismo punto. Al no hacer un agujero recto, sino hacerlo cónico, piramidal, nos permite ver como en la forma donde más penetras hay más luz y luego hay menos luz. De hecho, este efecto en el grabado cuando hay luz, lo que parece es que la luz salga del centro del agujero. Es decir, si a veces llenáis con agujeros una placa de metraquilato y luego la ilumináis, veréis que parecen pequeños focos de luz, pequeños LEDs. Si lo que hacéis en un agujero es como en este tipo de accesorio, lo que hacéis es el centro más agujereado y luego los alrededor, los contornos menos, más superficial, lo que hacéis de esta manera es que parece que el foco salga del centro y se expanda. Realmente el efecto es increíble con la iluminación. De hecho, unos compañeros también nos han comentado que querían poner un botón o un pulsador aquí, si te parece. Ahora mismo lo podemos hacer con la misma Dremel y lo dejamos bien. Si queréis, lo del pulsador lo hacemos ahora cuando estemos ya todos cerca y simplemente por la demostración, porque hay que hacerlo rápido. No hay problema. Les voy a comentar una herramienta por echar una mano aquí a Joan de Dremel, que es el soldador que tiene. A mí personalmente lo que más me gusta es la electrónica. Os comento del soldador con el que podéis trabajar. Es un soldador a gas, tiene bastantes ventajas. Bueno, aquí simplemente tenéis una placa de pruebas típica para realizar algún tipo de diseño que habéis pensado que queréis probar. Iluminación, aquí tengo un LED, aquí tendría el socket para un integrado. Simplemente es un integrado con el que cambiaría la velocidad del LED. Y este es el soldador que podéis utilizar. Como veis, no tiene ningún cable, con lo cual no estaréis tirando de él o no os estará molestando para soldar un componente. Dejadme que os enseñe cómo va presentado. Va presentado así, o sea, tenemos un soldador, tenemos estaño, tenemos la llave para cambiar incluso la punta. Ahora os contamos también lo del cambio de puntas, porque incluso cuando está caliente podemos cambiar la punta y utilizar esto no solo como soldador, sino para cortar metraquilato. Para incluso hacer pequeñas decapaciones en metraquilatos muy finos, podemos llegar a doblarlo con esto. Y que, bueno, se nos ha olvidado el pote de gas, pero es tan fácil como rellenarlo por aquí, por la base, como un mechero. La carga de esto, que no es mucho, nos dura 90 minutos. O sea, 90 minutos de máquina. Más o menos creemos que nos va a aguantar para el taller. Bueno, yo la cargué en casa hace como unas semanas, o sea, no recuerdo exactamente hace cuando la llené. Vale, aquí tenéis las dos. Es muy fácil de utilizar, ¿vale? Tiene un seguro para que no se nos active sola, simplemente se rueda para arriba y ya la podemos bajar. En cuanto hacemos así, se oye un pequeño chispazo, ¿vale? Y es que funciona. Y luego aquí graduamos la cantidad de gas, menos gas o más gas. Y luego tenemos aquí un bloqueo para no tener que estar pulsando continuamente. Y ya está, sin más. Lo interesante del soldador, aparte de que podéis trabajar en cualquier sitio sin ningún cable, es ideal para que os lo llevéis a algún lado, o si estáis haciendo algo enorme y no podéis meter todo el soldador con el cable y tal, es que es muy cómodo, ¿vale? La otra cosa que tiene buenísima es el tiempo que tarda en calentarse. En el caso, para arrancarlo, lo ponéis al mínimo, le daréis aquí, ¿vale? Y ahora veréis como tiene un sonido especial cuando empieza a soltar el gas y a calentarse. Además, se ve como se ilumina. No ha llegado a irse, pero vamos. Veréis como se pone en rojo, luego simplemente bloqueáis para que siga echando el gas y se calienta en muy pocos segundos, ¿vale? O sea, beneficios. Se nos calienta súper rápido. Coge mayor temperatura que cualquier eléctrico. O sea, todos hemos tenido en casa el típico soldador eléctrico que lo enchufas, estás ahí esperando, estás esperando, tienes que irte y bueno, finalmente ya está caliente. Y cuando se calienta, resulta que no está suficientemente caliente y te hace gotas gordas. Quedas mal, no te queda bien o incluso hace diferentes tipos de conexiones. Otro beneficio es simplemente este capuchón. Aparte de no tener cable y la movilidad que nos da eso y el peso que le quita, el gas apenas pesa y es muy práctico, es que tenemos este capuchón, ¿vale? Parece una tontería, pero más de uno nos hemos llevado a un quemazo. Y bueno, tenerlo así tapado, cuando terminas simplemente ponerlo aquí dentro, sabes que la punta no está tocando nada, lo puedes dejar donde quieras y no te quemas. Ni se quema nada ni está pasando nada. Se enfría solo, te puedes ir tranquilo o puedes seguir trabajando y no tienes que hacer el chispazo. Bueno, fijaros, con el poco tiempo ya se ha calentado. Ya está calentado, o sea, ya podemos fundir todo lo que queramos. De hecho, deberíamos ya frenar la temperatura. Además, lo bueno es que... Uy, perdón, disculpadme. Tranquilo. Podéis regular la temperatura con esto, lo que tiene bueno es que dependiendo de... Bueno, no os preocupéis, es que el estaño es de este tipo. Lo que podéis regular es la temperatura con la cual vais a trabajar, bajando este botón de aquí, que lo podéis desplazar al máximo o al mínimo, ¿vale?, que tenéis aquí. Lo bueno es que si queréis soldar un componente típico grande, pues lo podéis poner en medio o arriba. Y si queréis soldar... Bueno, soldar ese medio es complicado. Pero podréis llegar a ponerlo al mínimo y soldar componentes los cuales necesiten poca temperatura, ya que si os pasáis sabéis que podéis quemar muchos componentes. Yo simplemente voy a soldar un LED mientras Joan nos explica más cosas de ello. ¿Nos estamos ahí pendientes de cómo sueldas? Es que me gustaría que viéramos lo fácil, cómodo que es. Además, si queréis, mientras él está ahí, como que es hasta parada, os enseño también cómo se cambia la punta, ¿vale? Simplemente, tal como hacíamos con las Dremel, se estornilla. Pensad que si está caliente, tenemos ahí una base de metal para poder dejar la punta. Porque no sé, nos pasa a los modders, sobre todo, que siempre no podemos decir, mira, hay soldo y luego estoy ahí decapando. No, cuando soldas ya quieres decapar, la tienes caliente, pues simplemente coges la punta necesaria y la cambias. Hay muchos tipos. De hecho, ahora cuando él termine, incluso cogeremos la misma Dremel que está caliente, cambiaremos la punta y veréis qué tipo de corte nos puede hacer en el metalquilato cortar en caliente. Cortar en calor, solo en calor, al ser un calor, sino expansivo del metal, cortar con metal caliente, lo que nos permite es introducir dentro del metraquilato, cortar en el metraquilato y hacer como un corte muy limpio. Ahora luego, cuando él termina de soldar, veis qué fácil se derrite también el estaño. Contaros también que hay diferentes puntas, hay para decapar en calor. Tenéis puntas que disipan el calor para un lado, significaría para poder decapar en zonas donde no llegamos o simplemente una punta como un mini decapador. Esa punta se acopla simplemente y fácilmente así. Y tenemos un decabador. Sí que es verdad que no nos sirve para doblar metraquilatos de un centímetro o de medio, pero para 2-3 milímetros nos sirve perfectamente. Como veis, cuando dejáis el soldador no tenéis que tener una base, no tenéis el problema de que la punta se va rompiendo según no la utilicéis como el resto de los soldadores eléctricos. Lo dejáis aquí y nunca puede llegar a tocar nada, no os va a quemar nada en la mesa y en caso de que lo ponéis el capuchón ya está completamente seguro ya que lo podéis tocar. Pero incluso dejándolo sin capuchón, que se os cae, que lo dejáis por ahí, no sucedería nada. Nosotros ya hemos soldado este zócalo para poder poner nuestro chip posteriormente. Fijaros que si fuera un soldador eléctrico ahora podríamos empezar a soldar. La mayoría, por muy buenos que sean, hacer resistencias eléctricas tarda mucho más que el gas, lógico. Y además que, claro, la temperatura que alcanzo os permite que al tocar tanto el patillaje como, en este caso, lo que estamos utilizando para soldarlo, al levantar más temperatura rápido todas las partes, podemos pasar más rápido de un pin a otro y podemos estar simplemente haciendo una especie de serie de pins. Directamente que cuando queréis soldar una hilera vais uno, 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 uno y termináis rápidamente con todos porque alcanzan muy rápido la temperatura de los componentes. Eso os permite soldar más rápido y cuando tengáis un poco de soltura podéis soltar una placa entera como las que, bueno, yo es que allí he soldado con esto. Y puedes soldar una placa entera en muy pocos minutos, ¿vale? Os da mucha ventaja. Como veis pues el acabado es bueno y simplemente podríamos soldar ya un led y nuestro integrado para poder controlarlo, ¿vale? Bueno, con el mismo soldador, exactamente con el mismo soldador. No sé si habéis podido ver como acabo de cambiar la punta. Hemos quitado la punta caliente que Alex ha soldado, ¿vale? La hemos dejado en la caja de metal, pensar que evidentemente estaba quemando. Y hemos puesto un accesorio que termina en punta, en corte. Es como un bisturí en caliente. Esto en el metraquilato realmente le da un efecto muy bueno. Me gustaría que incluso se calentara un poco más. No sé si vamos a poder ya trabajar. Lo acabo de encender ahora mismo. Pero fijaros qué tipo de corte es un corte súper limpio. No nos crea ningún tipo de polvo y sin embargo, no sé si podéis ver incluso, no nos crea lo quemado de la radial. Eso sí que es muy distinto. En cambio, cortarlo así con calor, o sea, no es lo mismo quemar que cortar con calor, ¿vale? Si estamos mucho tiempo, mirad, fijaros, ¿veis? Ahí sí provocamos burbujas. Pero en cambio, si pasamos en rapidez, lo que estamos haciendo son cortes, sin problema. Estos cortes también los podemos utilizar como grabados. Yo, por ejemplo, incluso podría escribir. De hecho, hay muchos modders que lo que hacen es cogen el metraquilato y lo llevan a grabar en láser. El láser es una forma precisa, la rehostia, para hacer grabados, pero no hace más que hacer quemados. Lo que está haciendo es quemar el metraquilato, el láser, ¿de acuerdo? Es un tipo de corte, el láser lo que está haciendo es quemarlo. Si lo quieres hacer mucho más económico y en casa con el simple soldador, otros van a pensar, hostia, este soldador tiene que ser carísimo. Está por menos de 30 euros. O sea, es la leche, ¿vale? Y puedes grabar lo que quieras. Incluso, si dibujáis, yo porque dibujar, dibujar, lo que se llama dibujar, no. Pero incluso podéis hacer... Podéis grabar y llegar a hacer... El corte por calor es muy útil para otros materiales. Por ejemplo, si queréis hacer algún tipo de plantilla o prototipo sobre polietireno expandido, sobre Sopulispan, el corte en calor es buenísimo para hacer todo tipo de maquetas o funciones de lo que queráis presentar. Si queréis hacer un modelo a escala, por ejemplo, polietireno, y para presentarlo a un patrocinador o a lo que estéis buscando, está muy bien para hacer esos cortes. También en madera u otros materiales derivados del plástico podéis hacer este tipo de cortes. Son mejores para un metacleto más fino. Pensad que estamos trabajando aquí con un centímetro esta plancha. Claro, si hicieseis toda vuestra caja de un centímetro pesaría la de Dios. Así que, en general, trabajamos todos con 0,5 y con barras de 2 centímetros cuando buscamos que sea más estructural. Pero lo que son las típicas tapas, además, tenéis que saber que el metacleto coloreado, en general, no supera el 0,3 o el 0,2 de grosor. Los metacletos especiales, UV, etc., no se suelen fabricar. Es que es imposible encontrarlos en un centímetro. Y fijaros que, en la punta que utilicéis, tenéis el capuchón para taparlo y sin problema, ¿vale? Si queréis, os enseño otras novedades que ha habido en Dremel. También, uno es este soplete. Se carga exactamente igual, también, y nos sirve de soplete. También tiene una seguridad ahí, para que no se pueda pulsar sin querer. Debería encenderse. Tiene poca carga, pero... Tienes que exculpar, pero es que no nos ha llegado la bombona de gas típica para cargar los mecheros. Entonces, yo tenía simplemente este cargado, que es con el que hemos hecho la demostración. Perdón, aquel. Pero, claro, no hemos tenido gas para recargarlo. Es muy sencillo. Simplemente lo pincháis y, por muy poco dinero, podéis recargar permanentemente. Me da rabia que ahora no tengamos gas, pero realmente nos crea una llama muy delgada. Ahí también se pueden acoplar los acoples del soldador, que también te vienen. Es decir, se puede llegar a soldar con esto. Pero lo bueno de este es que se puede hacer de todo con este tipo de soplete. O sea, incluso se puede llegar a soldar con la llama tan fina que es. Me sabe mal ahora que no podamos ver el tipo de llama. O sea, no tiene gas. O sea... Bueno, y por último también os voy a enseñar una pistola de pegar. Funciona con las tiras. Dejadme que lo encienda. Fijaros, tenéis dos posiciones. La low y la high, ¿vale? Lo bueno, primero, que es fácil. Tiene ese pie para que muchas veces... Pues no, con un simple gesto. Ahí puesto. Hay el high y el low. Dejamos un momento y os enseño con qué tipo de cola va. Vale, funciona como con... Tenía cola aquí. Bueno, funciona con tiras como estas, ¿vale? Es fácil. ¿Qué diferencias tiene con otras miles pistolas que hay? Pues eso, que calienta súper rápido. Que tiene la luz, que muchas veces estamos dentro de cajas y por mucho que tengamos luz en la habitación o en el taller, no llegamos donde queremos apuntar y tal y no lo vemos. Y con esta luz de color azul se ve genial. Y luego la rapidez con la que podemos ya sacar la cola. Fijaros que lo acabo de poner, lo dejamos, nada, 30 segundos y ya veis como... De mientras, mientras lo dejo, que no lo voy a dejar casi nada, también deciros los destornilladores que han sacado. Práctico, no pesa casi absolutamente nada, puñadura de goma y simplemente, y se cambia fácilmente la punta, ¿vale? También deciros que tenéis destornillador y destornillador. Y lo han hecho extremadamente pequeño, lo más pequeño posible, para poder no lo meter dentro de caja. De hecho, el anuncio de este producto se ve exactamente como lo meten en una placa base dentro de una caja y están quitando una placa base dentro sin quitar la tapa de al lado. Es decir, con la tapa de arriba quitan la placa base por el poco espacio que ocupa, ¿vale? Luego sí que han puesto accesorios para hacerlo más largo, pero que es muy sencilla, fácil y se carga fácilmente. ¿Vale? Os lo cuento así rápido, es decir, no os quiero vender el producto, pero simplemente os quiero enseñar lo bien que va, ¿vale? Y fijaros como la pistola de goma... Ya empieza a sacar la goma. Cuando muchas cerrarías, mucho más. También es verdad que como más caliente esté, mejor, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con una pistola de pega? ¿Vale? Podemos pegar como el nombre dice, pero también podemos hacer dibujos espectaculares encima del metraquilato. Casi no me he dejado plancha libre, pero bueno, no os preocupéis. Podemos incluso, lo de los grabados que decíamos... Este pegamento lo que podéis tener de bueno es que podéis pegar cualquier cosa que no queráis que se vea, porque luego se vuelve transparente y que en el caso de que os quede típico pegamento sobrante al pegar dos componentes, simplemente con una cuchilla y quitándolo podéis despegarlo y no daña el material sobre el que pega. Dependiendo también de las sobrantes en las que trabajéis, pero en general incluso no os arrancaría ni la pintura de donde lo hayáis pegado. Con un simple cuchilla o un cútex o cualquier cosa podéis quitar rápidamente el sobrante, ¿vale? Y aparte es súper fácil, se calienta muy rápido y bueno, sin más, ¿vale? Bueno, en principio esto serían todas las herramientas Dremel disponibles, ¿vale? Ahora mismo os comento, bueno, me sabe más lo del soplador, lo del... Soplete. Soplete, gracias. Que no podéis ver, nos hemos dejado el gas, pero bueno, os digo, hace una llama muy fina. Puedes graduar en la intensidad de la llama y lo lejos o cerca que quieres que llegue. Si queréis lo doblamos, aunque es... bueno, sí. Si queréis, sabéis cómo doblar el metraquilato, tenemos un decabador Bois. Recordamos que Dremel pertenece a Bois, ¿vale? Con esto lo que estamos diciendo también es que, bueno, Bois nos permite ya calidad y... Como quieras. Sí, sin problema. Bueno, directamente, como estamos pocos y estáis todos por aquí, yo lo que recomendaría es que ya vengáis, os levantéis, os sintáis cómodos de acercaros y... y podáis ir viendo las cosas, ¿vale? Porque estando así, pues es mucho más fácil, podéis ir haciendo las preguntas que queráis. Incluso os digo ya que si queréis, también podéis coger las herramientas. Quiero que, por favor, cuidéis las que se calientan, ir con cuidado y siempre que las dejéis, dejarlas con el capuchón. Uno de los soldadores está caliente, ¿vale? Uno de ellos. Este es el que está caliente, ¿no? Exacto. De hecho, este no tiene gas. Vale, tener cuidado porque esto, aunque es de plástico, sí llega... bueno, no me quema. Como veis, lo puedo tocar, pero bueno, tener mucho cuidado con... Podéis cogerlas, si queréis, sin problema. Las podéis probar. Seguimos usando el micro para que nos oigáis. Cualquier pregunta que queráis, ya podéis ir haciéndola. Ahora, Joan, lo que va es a decapar este metraquilato. Pensad que es de un centímetro y que, bueno, va a usar en este caso para concentrar todo el calor de la punta de la decapadora sobre una sola zona para hacer un corte en ángulo, ¿vale? Si queréis probar... A ser de un centímetro deberíamos llevar un rato con ello. Si, bastante, de hecho. Pero... Lo hizo así y lo doblamos directamente a los soldados. Lo hicimos a tope y... Va a ser un doblado rápido, ¿vale? O sea, que no penséis en el acabado, en el... De hecho, fijaros que en un trozo pequeño, bueno, lo hemos grabado, lo hemos cortado, lo hemos quemado y lo vamos a doblar, ¿no? O sea, aquí... Lo normal es trabajar con todo. Lo que tenéis que hacer cuando decapáis... Cuando decapáis... Cuando decapáis el material... Bueno, ya incluso creo que se ha doblado un poco. Cuando decapáis el metaglato tenéis que pensar que tenéis que ir dándole calor progresivamente. El metaglato tiene un punto en el cual burbujea. Y en ese punto conseguiréis burbujas dentro de la superficie. Quedan muy mal. Y al doblarlas dejarán aire dentro del material. De manera que será muy fácil que se rompa por ese lado. Ah... Gaby. Gaby, ¿dónde estás? Tráeme un pote de aire comprimido que tengo en mi sitio. Les voy a enseñar un pequeño truquillo. Bueno, aparte cuando trabajéis con la decapadora vais dando calor en la superficie o en la zona en la que queréis realizar el corte. Exactamente en el centro de donde queréis doblar el metaglato. En este caso es el metaglato de un centímetro. Sería conveniente darle calor por los dos lados incluso. Vale, vamos a hacerlo... Intentar... Bueno, lo mejor sería girar el metaglato, ¿de acuerdo? Intentar también nunca... ¿Se me ve bien? Sí, ¿no? No estaros en un punto fijo para no crear esas burbujas que estábamos hablando, ¿vale? Es importante que cuando doblamos metaglato sea siempre que el calor se reciba lo más, digamos, esparcido posible, ¿de acuerdo? Eh... Cuando estéis trabajando en el doblado de metaglato tenéis que pensar que la parte más fuerte de la pieza que estéis cortando son los lados. De manera que tenéis que hacer una oscilación en la cual estéis un pelín en el lateral, os movéis un pelín en el otro lateral, os movéis, ¿vale? Siempre el centro es más fácil de doblar que los laterales. Si no, producirá una curva que no va a ser uniforme. La curva será uniforme en el centro pero en los laterales quedará ligeramente elevado. Porque al estar cortado es más resistente a todo lo que le realicéis, ¿vale? Otra cosa... Pensad que es muy gordo este metaglato, ¿vale? Trabajar con metaglato un centímetro y doblarlo requeriría, pues, más tiempo, mucha calma, que le fuésemos dando calor. Igualmente sí se está empezando a doblar. Sí, sí, sí. Llega un punto en el que se vuelve flexible. Perdón. Otra cosa muy importante también es que pensad en qué lado lo queréis doblar, ¿vale? Ese lado al que queréis doblar, es decir, si lo queremos doblar para arriba, tengan que calentarlo más por debajo que por arriba. Ya que la parte de abajo es la que más se extiende. La de arriba se contrae, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante que la de abajo reciba más calor que la de arriba. En general, la recomendación es que dobléis siempre hacia abajo y si podéis utilizar una guía, ¿vale? Mira, en este momento el metaglato ya se está volviendo flexible. Llega un momento en el que vosotros podéis hacer fuerza y llevar el metaglato al punto de doblado. Pensad que el punto de doblado no es exactamente donde lo acabéis, sino que es un poco más. Ya que el metaglato siempre vencerá de nuevo hacia atrás, sobre todo si no es un grosor muy fuerte. Un 0.3 tiene su propia flexión antes de partir. El metaglato lo podéis flexionar un montón hasta el punto de ruptura del material. Entonces, la resistencia del material, recordad que siempre tenéis que pasaros un poco del ángulo de doblado que queréis llegar para luego volver hacia atrás. En ese momento deberéis mantener la tensión del doblado. Miradla, llega un momento en el que es sumamente flexible, como ahora. Entonces, aquí es donde deberéis aplicar más calor en los laterales para aseguraros de que no... Si, por ejemplo, queremos mantener un ángulo así, como decía Kufi, ahora o tendríamos que doblar más o enfriar en frío. Esto es un pote de aire comprimido. Si lo digamos al revés, lo que nos echa es frío. Y al enfriar rápido, no se nos vence. ¿Vale? Eso es un pequeño truco. Es muy bueno porque en este momento no habéis tenido toda la fase en la cual el metaglato, desde la posición que habéis escogido hasta la que va a ser la final, no ha vencido. ¿Vale? No ha tenido ningún problema. Además, al enfriar muy rápido se vuelve muy duro. Y al simple hecho de girarlo... ¿Vale? O sea, es un pequeño truco que lo que nos da es mucho frío. De hecho, demasiado. Y nos permite que lo que estaba comentando Alex de doblarlo más para que luego se nos corrige. En cambio, dices, ¿cómo sé exactamente hasta qué punto puedo llegar? Lo enfrio al momento. ¿Qué ganas con eso? Primero, no tienes que seguir calentando y aguantando. Precisión, porque dices, quiero un ángulo recto. Pues tengo el ángulo recto en el momento y que termina. O sea, ahora esto sigue caliente, pero ya no se nos vence. Bueno, un truco que os voy a enseñar yo, que también haremos el sábado en el taller de spray pintura, es que podéis utilizar un spray de este tipo, ¿vale? El cual se utiliza generalmente para cristales, ¿vale? De baños o lugares y les deis un efecto opaco, ¿vale? Lo podéis encontrar en casi cualquier lado y es muy bueno para los detalles en metaglato porque podéis utilizar plantillas y al pintar sobre cualquier superficie de metaglato se volverá opaca como esta parte de arriba, ¿vale? Ya sabéis, el metaglato tiene unos costes mucho mayores cuando trabajáis con colores o un efecto hielo tipo este. Este efecto hielo lo podéis conseguir y lo bueno es que la luz... Para esto estamos en Campos Party. Lo bueno es que la luz conseguiréis mayores efectos de luminosidad en los puntos que queráis. Podéis incluso realizar sobre la plantilla sobre la que habéis grabado darle un efecto con esto y toda la iluminación se resaltará muchísimo más, ¿vale? La refracción cambia mucho con este tipo de cosas. Como lo veréis el sábado en el ejemplo, ¿eh? Parece una tontería, pero realmente puedes hacer pequeños moldes, cortados en papel, los iluminas y le das un toque genial, ¿de acuerdo? Esto incluso sobre metaglato, incluso sobre metal, o sea, sí que hay... Perdón, sobre cristal. Sí que está hecho para puertas y a veces no pensamos en trabajar en cristal y hay pequeños detalles que podemos hacer en cristal. O incluso hay pequeñas cajas que vienen con partes de cristal. También se pueden trabajar sobre ellas. Pensad que todo esto que estamos explicando en este caso es para material de metaglato, ¿eh? No podéis aplicar ninguna de estas técnicas sobre cristal. ¿Podéis rayar cristal con los medios de Dremel? Hay que tener cuidado. Otra... Esto se me ha olvidado. Otra herramienta que no ha llegado por culpa del transporte y tal de Dremel es una grabadora. El año pasado la presentamos aquí, que salió en septiembre del 2007. La tienen por abajo. Sí, seguramente alguien la ha podido comprar, exacto. Es muy pequeña, hace un poco de ruido, pero puede grabar cualquier tipo de material. Cristal, metal, madera... Y tiene una punta muy fina y es fácil como un lápiz. Y realmente graba lo que quieras. Ya os digo, hace ruido, pero es la hostia. Puedes grabar lo que quieras con una punta muy fina. También con el soldador y con las puntas que tiene aquí, también podéis realizar pirograbados sobre madera, ¿vale? Que es una cosa que no hemos realizado, pero podéis hacer dibujos en madera quemándola literalmente con pirograbados, luego dándole un efecto de betún, dependiendo del estilo que queráis conseguir, ¿no? En los trabajos personales, por ejemplo, un compañero nuestro ha hecho un trabajo en madera y bambú, pues es bueno que tengáis algún tipo de herramienta para poder trabajarla, ¿vale? Con esto podéis trabajar todo tipo de materiales, simplemente pues tenéis que entraros claramente para qué es cada una de las piezas. Si tenéis alguna pregunta, la hacéis, o si simplemente queréis coger una herramienta y probarla, pues aquí tenéis un poco de madera y ahora os dejo con poco de metraquilato. Le podéis preguntar todo lo que queráis. Ah, bueno, va a hacer la demostración de cómo vamos a instalar. Un compañero nos ha pedido que instaláramos un pulsador. ¿Un pulsador? ¿Un pulsador? Sí, ¿no? Lo veis, ¿verdad? Sí, es que el parámona es un pulsador. Nos ha pedido marcar... ¿Dónde quieres, compañero? Bueno, nos ha pedido marcar con un poco de verde, vamos a intentarlo hacer lo mejor posible. Y bueno, todos los interruptores tienen esta fase. Vamos a ponerlo del tamaño de este circular así. Vamos a intentar buscar una broca que tenga... ¿Dónde está mi set? Vale, fijaros, tenemos que incluso superar un poquito este para llegar a la otra, ¿de acuerdo? Con el paso interior de la arancela. Está bien, exacto. Yo lo hemos intentado desmarcar con el paso interior de la arancela. Tendría que ser un pelín, un pelín, pelín. No sé si podéis ver que le falta nada. Pero bueno, si llegamos a hacer esto ya nos aprovecharemos bastante. ¿La broca esa para cerrar el puerto? Tengo, tengo... Tengo brocas. Vamos a hacerlo solo un pequeño agujerito primero, para... Ya que esto no es una pieza de metraquilado para tirar. Vamos a hacerlo un poquito bien. ¿Cuánto va a durar, pregunta? ¿Media hora más? Lo que la gente quiere acoger. Bueno, lo que... Si dura más, dura más. Un tema es si queréis hacer cualquier pregunta sobre todo esto mientras tanto. Sí, sí, está mal. Vamos a ver, vamos a quitarme algún tipo de... ... o cualquier tráfico. Pero, no, sí, espero, sí. Sí, espero. Bueno, si quieres hacer cualquier efecto sobre un metacilado transparente. Un metacilado efecto hieloso. ¡No, sí! Puede ser que, no, sí. ... o cualquier otra. No, sí. Gracias. Sí, gracias. Gracias, gracias por ver. Un metacilado. Así que, bueno, un poco de controlador suficientemente, siempre queda más con el temprano. Así que... De que, no, sí, sea... muy muy fuerte un poquito porque. Ok.